La Gobernación Provincial que dirige la licenciada Jaqueline Fernández la mañana de este sábado se tiró a las calles a llevar la visita navideña por disposición del presidente de la República Dominicana, Ruiz Sabinader. Señores, visitó las paradas de motoconio, salones, las personas que venían caminando las calles, a los ancianos entregándoles su bono navideño y sus raciones de alimentos. ¡Veamos todos los detalles! En las calles de La Romana, entregándole monos a los motoconchos, ama de casa, ahora sí te usa lo encuentro. Así es, muy buenos días, estamos aquí con Gianni Lariva, la dueña de este salón. ¡Buenos días! Un grupo de colaborador aquí importante, de verdad que el presidente ha querido que la visita de la Navidad llegue a todos los hogares romanenses. Y los salones nos escapan a esa realidad, de verdad que nosotros agradecimos del presidente que nos permite hacer entrega como es. ¿Estás sorpresa en su salón en el día de hoy? No, bien. Me encantó la sorpresa. No es chévere. Y pronto tenemos un sancocho. Doña, esta sorpresa con este bono, adelante, la mañana de hoy, en su casa. No, pero me sorprendieron, mi amor. ¿Usted sabe que cumpleaños hoy mismo ya? ¿Cumpleaños hoy le dieron su bono? Cumpleaños mañana. ¿El nombre suyo? Karen. Muy bien, Karen. ¿Te entrega la mañana de hoy en diferentes salones en este recorrido de adelante? Sí. Ay, gracias, gracias, Jaqueline, gracias. Gracias, Jaqueline. Gracias, bien. Dame, buenos días. Óigame bien. Miri, aquí le manda el presidente de la República Dominicana, Luisa Binader, para que se lo entregue a sus colaboradores, que usted entiende. ¿Qué tiene que decir con esta sorpresa? Oh, pues al que le está trabajando, le está dando comida a la gente. El nombre es suyo. Para Ramona, para que hagan su Navidad. Muy bien. ¿Cómo se siente con él? Soy excelente. El nombre es suyo. Muy bien, dono. Muy bien. Muy bien. No, nada que pase la Navidad, porque va de alto. Usted me está a llamar. ¿Pero cómo va a ser? Estamos, ya. De hecho, ponselo, lo ponemos, no, no. Muchas gracias. Y ustedes saben con cuánto y verte vos, no? No, no, no. Llamando al vai, no, no, no. Cien por ciento gracias, gobernadora. Oye, te agradezco. Felicidades, muchas gracias. Que Dios los bendiga. 4 años más después hablamos Gracias a la presidenta, a la doctora Yacalín La gobernadora, a la gobernadora La gobernadora La gracia líder Le damos la gracia primeramente a Dios Después a la gobernadora y a nuestro presidente ¿Qué pasa con este bolo? ¿La pellana debe adelante? Algo bien, algo bien, chévere ¿Su nombre? Leonel Muy bien, Leonel Destacar que la gobernadora provincial Yacalín Fernández En toda esta época navideña En el gobierno de Luis Abinader Siempre se ha mantenido activa Llevando la brisita navideña En un reporte Diadonis Quevedo En cámara Reinaldo Basti Redacción Marco Sánchez para Quevedo Informativo Tu fuente noticiosa Por excelencia La obra de la heredina Gracias.